Hoy voy a intentar pedir solo un nugget en McDonald's ¿Me darán solo un nugget o no? Primero lo voy a pedir adentro de McDonald's Con estas pantallas tecnológicas Pedí el combo de 10 pero especificé que solo me dieran uno Ya me llego a la mesa y... Cuando lo destapé... Ash No me dieron solo un nugget Vamos a intentarlo por la aplicación Pedí un combo de 10 nuggets Pero les escribí que solo me enviaran uno Y después de 30 minutos por fin llegó Ojalá hayan leído lo que les escribí Es hora de destaparlo y... No Me enviaron muchos nuggets Y yo solo pedí uno No me voy a rendir así que por último lo voy a pedir por el drive-thru Pedí una cajita feliz de nuggets Y les dije que me dieran un solo nugget Yigulora de la verdad Saqué la bolsa Y cuando la volteé había solo un nugget Lo logramos, misión cumplida Suscríbete si amas los nuggets